Primer Misterio Sanados y liberados por las llagas de su mano derecha No temas, yo estoy contigo No tengas miedo, yo soy tu Dios Yo te ayudo y te sostengo con mi mano victoriosa Isaías 41, 2 Que por tus santas llagas y la sangre derramada en la cruz Haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz Que por tus santas llagas y la sangre derramada en la cruz Haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz Que por tus santas llagas y la sangre derramada en la cruz Haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz Que por tus santas llagas y la sangre derramada en la cruz Haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz Que por tus santas llagas y la sangre derramada en la cruz Haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz Que por tus santas llagas y la sangre derramada en la cruz Haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz Que por tus santas llagas y la sangre derramada en la cruz Haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz Que por tus santas llagas y la sangre derramada en la cruz Haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz Que por tus santas llagas y la sangre derramada en la cruz Haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo misterio. Sanados y liberados por las llagas de su mano izquierda. En eso se abrió el cielo y vi a Dios, y el Señor puso su mano sobre mí. Ezequiel 1.3 Que por tus santas llagas y la sangre derramada en la cruz, haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz. Que por tus santas llagas y la sangre derramada en la cruz, haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz. Que por tus santas llagas y la sangre derramada en la cruz, haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz. Que por tus santas llagas y la sangre derramada en la cruz, haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz. Que por tus santas llagas y la sangre derramada en la cruz, haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz. Que por tus santas llagas y la sangre derramada en la cruz, haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz. Que por tus santas llagas y la sangre derramada en la cruz, haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz. Que por tus santas llagas y la sangre derramada en la cruz, haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, comer en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercer misterio. Sanados y liberados por las llagas de su pie derecho, tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Salmo 119.5 Que por tus santas llagas y la sangre derramada en la cruz, haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz. Salmo 119.5 Que por tus santas llagas y la sangre derramada en la cruz, haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz. Que por tus santas llagas y la sangre derramada en la cruz, haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz. Que por tus santas llagas y la sangre derramada en la cruz, haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz. Que por tus santas llagas y la sangre derramada en la cruz, haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz. Que por tus santas llagas y la sangre derramada en la cruz, haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz. Gloria al Padre, al Hijo, haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz. Romanos 16.20 Romanos 16.20 Que por tus santas llagas y la sangre derramada en la cruz, haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz. Que por tus santas llagas y la sangre derramada en la cruz, haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz. Que por tus santas llagas y la sangre derramada en la cruz, haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz. Que por tus santas llagas y la sangre derramada en la cruz, haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz. Que por tus santas llagas y la sangre derramada en la cruz, haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinto misterio Sanados y liberados por las llagas de su corazón traspasado. Un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré ese corazón de piedra y daré un corazón dócil. Ezequiel 36.26 Que por tus santas llagas y la sangre derramada en la cruz, haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz. Que por tus santas llagas y la sangre derramada en la cruz, haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz. Que por tus santas llagas y la sangre derramada en la cruz, haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz. Que por tus santas llagas y la sangre derramada en la cruz, haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz. Que por tus santas llagas y la sangre derramada en la cruz, haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz. Que por tus santas llagas y la sangre derramada en la cruz, haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz. Que por tus santas llagas y la sangre derramada en la cruz, haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz. Que por tus santas llagas y la sangre derramada en la cruz, haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No más dolencias, no más enfermedad. Por sus santas llagas y la sangre derramada en la cruz, haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz. Por sus llagas y la sangre derramada en la cruz, haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz. Señor Jesús, hoy vengo ante ti, sí querido Jesús, a rendir mi corazón abatido. Tú sabes, tú sabes, Señor, cuánto sufro por mi Hijo. Di el nombre de tu Hijo o tu hija. Colócalo aquí, en la presencia de Jesús, para que el Señor Jesús lo abrace, lo atraiga hacia su amor, hacia su corazón sacratísimo. Oh, sí, Señor, con tu mano derecha, esas llagas que padeciste allí en la cruz, que esa llaga de tu mano derecha, se acerque hacia donde está mi Hijo, para que lo toque y lo atraiga a los caminos de la luz de la gracia. Báñalo, Jesús, con tu sangre preciosa derramada en el Calvario y colócalo dentro de tu llaga derecha para que abandone el camino de la oscuridad y pueda ver la verdadera luz que eres tú. Ahora, Jesús, te pido que con tu mano llagada, Señor Jesús, tú lo tomes y lo atraigas hacia el camino de la paz. Que tus benditas llagas de tu mano izquierda, lo sanen de la esclavitud, del vicio, coloque a Jesús, va a decir el nombre, enumerar todo lo que haya en tu hijo o hija, vicios, adicciones, todo aquello que lo está destruyendo. Y dile a Jesús, retira de la vida de mi Hijo, toda fuerza maligna, todo aquello que le impide avanzar en el progreso espiritual y material. Guárdalo, querido Jesús, dentro de la llaga de tu mano izquierda para que toda amistad que le esté haciendo daño, que lo aleje de las cosas tuyas, toda amistad que lo confunda, toda amistad que lo esclaviza al mal, lo dejen, se vayan por otros caminos y coloca alrededor de él verdaderos amigos que lo ayuden a abandonar la oscuridad. Que solo busque tu amistad, Jesús, porque tú eres el verdadero amigo. Ayúdalo, Jesús, para que realmente mi Hijo encuentre la paz. Querido Jesús, hoy quiero suplicarte, Jesús amado, que camines hacia donde se encuentra mi Hijo o hija en este momento y derrame tu sangre preciosa sobre sus pies para que sean limpiados de toda contaminación donde quiera que haya pasado por los distintos lugares. Tú sabes, Señor, que sus pies han podido pasar por aquellos lugares de oscuridad. Permite, Jesús amado, que la llaga de tu pie izquierdo lo libere de toda atadura que no le permita caminar sobre la bendición. Escóndelo, oh Jesús amado, dentro de la llaga de tu pie izquierdo para que siga las huellas y las pisadas tuyas, Jesús. Te alabo y te bendijo, Señor Jesús, por la llaga de tu pie derecho para que todo lo torcido que haya en mi Hijo diga el nombre de tu hijo o hija. Oh sí, Señor, que seas tú mismo, Jesús amado, enderezando todo lo torcido que por tus santas llagas de tu pie derecho te suplico que esté protegido de todo mal, de todo peligro, por donde quiera que vaya. Y rádialo, oh bendito Jesús, con esa luz preciosa porque tú eres la luz, tú eres el que viniste al mundo para traer esa luz. como dice la palabra de Dios lámpara es a mis pies bendito Señor que esos pies de mi Hijo o hija estén caminando bajo esa lámpara que es tu palabra para que caminen en dirección tuya y no se desvíen nunca ni a derecha ni a izquierda porque tú Jesús lo guarda dentro de tus santas llagas. Señor Jesús tú sabes el sufrimiento que hay dentro de mí al ver a mi Hijo caminando por lugares que no no le hacen bien Señor tú más que nadie lo conoces. por eso te suplico Señor Jesús que tú camines hacia donde se encuentre tú sabes dónde está qué lugares frecuenta que le hacen daño derrama tu sangre preciosa sobre sus pies para que esos pies sean limpiados con tu sangre preciosa y toda contaminación por los distintos lugares que haya pasado y le hayan afectado su alma su cuerpo su espíritu bendito Señor sea liberado permite Jesús amado que la llaga de tu pie izquierdo lo libere ahora mismo de toda tallura pecado que lo libere bendito Señor de maldiciones todo aquello que no le permite caminar sobre tu bendición destruyelo todas esas fuerzas enemigas destruye ahora mismo Señor que quede libre de esas ataduras y que pueda caminar hacia la luz salir de la oscuridad para conocer la verdadera luz que eres tú Señor escóndelo dentro de la llaga de tu pie izquierdo para que siga las huellas y las pisadas tuyas Señor te alabo y te bendigo Señor porque tú lo vas a levantar con tu mano victoriosa como dice tu palabra no temas yo estoy contigo yo soy tu Dios yo te ayudo con la mano victoriosa gracias Jesús porque tú lo llevas de la mano y hace que él camine verdaderamente por el camino recto el camino de la verdad pero con tu fuerza y con tu ayuda Señor sé que va a convertirse en una persona nueva que te ame y que te alabe Señor Jesús por la llaga de tu pie derecho te suplico Señor que tú vas a liberarlo todo lo torcido que haya en mi hijo hija diga el nombre de tu hijo o tu hija que seas tú enderezándolo y colocándolo dentro de la llaga de tu pie derecho para que esté protegido de todo mal de todo peligro por donde quiera que vaya y rádialo con tu luz como dice tu bendita palabra lámparas son a mis pies tu palabra Señor que él realmente sienta en su corazón un deseo grande de escucharte escuchar tu palabra que sea esa lámpara de la verdad que ilumine sus pies para que donde quiera que vaya sea luz sea bendecido gracias Jesús porque sé que hoy dentro de tu llaga bendito Señor esas llagas que padeciste allí en la cruz Señor esas llagas tú vas a liberar a mi hijo y dentro de esa llaga de tu pie derecho va a quedar oculto de cualquier enemigo donde quiera que él vaya si alguien quiere hacerle un mal un plan venga en contra de él tú Señor permite permite que esos pies de mi hijo y mi hija sean llenos del poder tuyo como dice ahí en romanos 16 20 y el Dios de paz aplastará Satanás bajo sus pies todo espíritu inmundo que esté oponiéndose a las bendiciones te suplico Señor Jesús que se llene tanto de poder que pueda aplastar toda fuerza del enemigo cada vez que camina porque sus pies están dentro de tus llagas bendito Señor y el poder tuyo es más grande que el que está en el mundo bendito eres Señor gracias Señor oh si amado Jesús tú eres el Señor de la misericordia que amas tanto a todos aquellos que te conocen pero también aquellos que están alejados de ti tú tienes ese corazón abierto para recibir a todos a los débiles a los pecadores por eso hoy te pido Señor que con tu llaga la llaga de tu costado cuando atravesaron la lanza y traspasó tu corazón te suplico Señor Jesús que por esa sangre que derramaste y esas llagas que quedaron allí en la cruz de Calvario y que padeciste por amor a nosotros Señor hoy te suplico que se derrame esa agua y esa sangre para que bañe a mi hijo hija y así quede limpio de todo pecado de cualquier herida que haya en su corazón que sea sanado por tus heridas recibidas por esa lanza en el Calvario sana sana a mi hijo di el nombre de él Señor quita la rebeldía la amargura los resentimientos todo dolor que hay en su corazón para que en tu corazón ese corazón ese corazón tuyo que es perdonador comprensivo amoroso mi hijo hija pueda encontrar dentro de tu corazón esa paz que necesita la alegría y que toda su vida sea cambiado cambiada a partir de esta oración y así de ahora en adelante tenga los sentimientos tuyos Señor para que sienta lo que tú sientes que ame como tú amas que comprenda como tú comprendes que perdone como tú perdonas Señor gracias Jesús porque tú colocas a mi hijo dentro de esa llaga de tu corazón para que quede protegido y liberado de todas las cadenas que lo tenían perturbado y no dejaban que llegara la bendición sobre él gracias Señor no más dolencias no más enfermedad por su llaga estuvimos amados por su sangre liberados por las santas preciosas llagas de Jesús querido hermano hermana que están haciendo este rosario a las llagas de Cristo por sus hijos yo te invito yo te invito para que en ese momento ojalá miren un crucifijo allí donde está Jesús y coloquen a su hijo o hija para que queden protegidos y liberados este rosario este rosario ojalá lo hicieran 40 días mínimo pero si no ha visto el resultado continúen continúen hasta que vean la respuesta a su hijo cambiado que regresa a la paz a la alegría al hogar a las cosas de Dios véanlo así y va a ver la gloria de Dios si tienen alguna petición queridos hermanos para que oremos pueden enviarnosla al whatsapp número 317 435 1676 o al correo electrónico fucomin arroba gmail punto com comparta queridos hermanos esta oración con muchos pero muchos amigos y personas que estén en grandes necesidades porque Dios va a hacer milagros ya he hecho muchos milagros me han llamado a decirme de cómo han tenido el milagro a través de estas oraciones así que el Señor le dé esa perseverancia en la oración les habló Consuelo Cuesta de Bogotá Colombia que el Señor los bendiga la oración la oración de Dios Gracias.